Hola, yo soy Lear, soy un DJ italiano, productor italiano. Soy muy feliz que he tocado aquí, en Madrid. Soy siempre feliz cuando me quedo aquí. Un beso, un abrazo, muchas gracias por todos. House. Noches. Clubs. La Hab, La Hab Club, Warung, Watergate, Bar Americas. Me gusta mucho en Amsterdam, el Loveland Festival, he tocado con Dynamic. Dodi Palese, Ivory, Funkadelica. Musumeci. Musumeci. Me he visto muchas. Ah, una me ha dicho. Una persona me acuerdo hace muchos años. Tú eres fantástico, tú eres el DJ preferido. Te quiero, tu música es increíble. Oh, muchas gracias. Bravo. Te sigo a todos. Gracias. Hacemos una foto. Sí. ¿Cómo te llamas? Me haces. ¿Cómo te llamas? Quiero decir, prefiero... Si te llamas. Así que... él license a alterar Choi. eso es lo que tiene cuatro.